El escándalo es un escándalo ¡Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo! Siempre en la misma rutina nos vemos por las esquinas evitando un carril Mi cuerpo no se arrozumbra a este amor que entreverá más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar ¡Qué bonito se escuchan las palmas, venga! ¡Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo! ¡Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo! ¡Escándalo, es un escándalo! ¡Qué bonito se escuchan las palmas, venga! ¡Escándalo, es un escándalo, 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 escándalo! ¡Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo! ¡No me importa que corrúguen, ni que mi nombre censuren, autoridad nacional! ¡Ahora no hay quien te negra, aunque nos pare la lengua y la alta suciada! ¡Escándalo, ese río desbordado, no se es controlada! ¡Escándalo, escándalo, y es un escándalo! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa tu orgullo Ni que mi nombre ande de boca y boca por toda la ciudad Si este amor me devolví a mí, gracias voy a mi querida Como un montaño de un pecho Como un fuego que me dejara de ver Si, es un escándalo de mi vida Mi vida era de las demás Porque nadie me diga nunca que te veis jamás que más ¡Yolo! ¡Ya, bueno! ¡Sus! 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 Que se escuche fuerte el aplauso, fuerte el aplauso y recibimos a...